Este año, la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos se basa en las comunidades compasivas. El Dalai Lama nos dice que la compasión es una actitud mental en el que deseamos liberar de sufrimiento al otro. Asociada con un sentido de compromiso, responsabilidad y sentido. Entendemos la compasión como un proceso en el que en un primer momento hay que reconocer la presencia de sufrimiento en el otro. En un segundo momento, resonar emocionalmente, empatía. En tercer lugar, la intención, el deseo de que el sufrimiento sea aliviado. Y por último, y no menos importante, todo esto nos lleva a la acción, a hacer algo. ¡Feliz Día de los Cuidados Paliativos! ¡Feliz Día de los Cuidados Paliativos! ¡Todos juntos cuidamos!